Dicen que su nombre se remonta a la conquista de Mahon por los franceses en 1756. El duque de Richelieu, Luis Armand François de Duplessis, entre nosotros, tío abuelo del famoso cardenal de Richelieu, el de los mosqueteros, le gustó tanto la salsa que le introdujo en su país con el nombre de maonisa. Otros aseguran que su nombre viene de Mouillou, yema de huevo en francés antiguo, o que le inventó un general llamado Magmaon o que hace honor al duque de Maguenay. Pero, mayonesa, se escribe con I, porque es de Ibarra. Puedes pensar lo que quieras, pero esto ya no se te olvida. La mayonesa, la de toda la vida, es de Ibarra. El secreto está en la I. Que sí, que sí, que el secreto está en la I, la I de Ibarra.